Televisión Ciudadana Gracias a Dios, estamos con ustedes, dos al pecho y uno arriba, saludo motero Somos un poder en contra de los poderosos que abusan del poder Hoy les vamos a presentar los titulares de las principales informaciones del día Aquí en Impacto, el programa del Defensor de los Motociclistas y de la Familia del Transporte La señora Oliveria, especialista en Derecho Público y Contratación Estatal Corte Constitucional, ordenó reintegrar a sus cargos a 47 funcionarios despedidos Hace más de 11 años de tránsito de Bucaramanga 21 mil 150 millones de pesos tendrán que pagar tránsito a esos funcionarios Según la abogada Sonia Olivella Florida Blanca Peligro en Colombia por estas bucetas escolares Especialmente en un sector donde se meten en contravías Subiendo y bajando de las colinas Increíble, pero esto ocurre ¿Quién lleva a sus hijos? La placa de la buseta SXT622 Niños a bordo en doble línea continua En Florida Blanca, video registró la rotura de un tubo que afectó el tránsito En puente que comunica Santa Elena de la Sierra y la Trinidad En Bucaramanga, en San Alonso, dos motociclistas resultaron muertos Uno esta mañana en el lugar de los hechos y el otro a las 10 de la mañana En la carrera 30 con calle 18 Cuando Andir Díaz Moreno, de 22 años, chocó en contravías Se metió contra y chocó contra el automóvil Chevrolet Spark que iba por su vía Parqueados en todo el pare y fuera de eso En Bucaramanga, los taxistas abusan Parqueando, esperando carreras uno junto al otro en pleno pare En la carrera 25 con calle 48 Cuando vimos o vieron que los estaba grabando Ahí sí se corrieron En Bucaramanga, sin casco Y tres en una moto por toda la carrera 27 en sentido norte-sur Luego bajaron por la calle 50 hacia el parque de las motos en la Concordia Peligro en la vía Esta remula en la calle 56 con carrera 35 Hizo giro prohibido en U Fuera de eso, maniobra peligrosa porque le quedó grande la curva Y se subió al andén Causando problemas a la movilidad y peligro a los que transitan por allí Especialmente motociclistas Parqueados en todo el pare y fuera de eso Taxistas hacen lo que quieren en Bucaramanga Ese ya la habíamos pasado, Nicole Entonces hay que eliminarla Taxistas en Bucaramanga hacen lo que quieren Y generan caos Esta es la colombiana Luna Que en una pequeña moto viaja sola por Sudamérica Usted la puede encontrar en el Facebook como MoonBikerCall Sigue la irresponsabilidad de los padres que ponen en riesgo la vida de sus hijos Esta foto fue tomada hoy en la tarde en la calle 61 más arriba de Ciudad Bolívar En Bucaramanga en la carrera 18 entre calles 34 y 35 bus contamina Pasa frente a agentes de tránsito y cerquita de la alcaldía Pero nadie lo sanciona, en cambio el alcalde está pensando otra vez Dice que en imponer días sin moto Según el reportero William Caballero En video quedaron registrados estos tres ratas En el centro comercial cabecera cuarta etapa Cuando entraron a robar en un negocio de celulares En Bucaramanga herido resultó esta bestia de motociclista Que en la carrera 23 con calle 34 Con calle 34 Omitió el pare y fue atropellado por un vehículo Que se iba cumpliendo con las normas de tránsito Parqueados en plena calle Saculizando el paso de las ambulancias y demás vehículos Estos vehículos ubicados en la carrera 28 Entre calles 40 y 41 según Juaco Rojas Impiden el ingreso de las ambulancias en la clínica Chicamocha Estas y otras informaciones del día Y usted las puede compartir a través de Facebook Live En impacto, dele compartir porque solo saludaremos a esos Dos al pecho y uno arriba Saludos motero Constructora Alfredo Amaya H, Compañía Limitada Expertos en vivienda Cimentando vivienda con compromiso constante Y calidad certificada En nuestro aniversario número 25 Los invitamos al evento perimobiliaria E inicio oficial de obra del proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos de tres alcobas y full acabados Excelente ubicación, sector de alta valorización Y un diseño con una distribución de espacios única Visita nuestro centro de negocios y apartamento modelo Te esperamos Discoteca New York Sonido, luces y videos Tipo concierto, animación, show ranchero, barranda vallenata Abierto todos los días desde las 2 de la tarde Discoteca New York Donde la rumba no para Carrera 31, número 33, 25 Y calle 33, 31, 30 En la zona rosa de Bucaramanga Forplast, chipichape y santanderiana de cascos Somos fabricantes e importadores directos En nuestras tiendas encontrarás Una amplia selección de productos para ti y tu motocicleta Cascos, guantes, chaquetas, recuestos Y accesorios de las mejores marcas Por la carrera 18 con 48 En el sector de la Concordia La esquina de los cascos en Bucaramanga Forplast Papi, ¿ya renovó el seguro obligatorio en Manejar Limitada? No, mi amor Cuidado, papi Manejen seguros con el Grupo Manejar Pie de cuesta estamos frente al parque Calle 10, número 6, 32, segundo piso En Lebrija, carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque En Florida Blanca, carrera octava, número 8, 65, junto al tránsito En La Cumbre, frente al tanque esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29, número 4808, esquina Y en Girón, calle 28, número 26, 14 Más abajo del parque de las nieves Renueve el seguro obligatorio y su rum personalizado Giyomanía lo tiene todo Canchas sintéticas y escuela de fútbol Con verdaderos profesionales Para educar a los futuros futbolistas Gimnasio funcional, training para cuidar su cuerpo Motoful y serviteca para mantener su vehículo como le gusta Y la discoteca off-site Para disfrutar de la rumba de Bucaramanga Giyomanía For Plus Fabricamos una gran variedad en artículos de innovación y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis, lavaderos, deslizadores y maniquíes De todas las edades y estilos, tipo europeo Somos una empresa líder en el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Saludo motero para los televidentes que a esta hora nos siguen Continúan con nosotros en Cúcuta, Norte de Santander Mi profesor, mi Dios Gómez Gómez Su esposa, sus hijos Y todos que están en la sintonía Mis paisanos, el profesor también Luis Alfonso Pavón García Veanay Pavón, Edil Malázaro Pavón También, bueno, a todos los amigos Mis paisanos mercedeños que están en sintonía a esta hora Comenzamos porque hoy Bucaramanga tuvo una noticia bastante, bastante buena para los agentes de tránsito Perdón Que hace 11 años fueron despedidos sin causa justa De la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Iniciaron un trámite Para pedir que lo repararan, lo reintegraran Más de 21 mil 150 millones de pesos tendrán que pagarles en promedio A los 47 funcionarios de tránsito que fueron despedidos Y que van a tener que pagar quienes Pues los señores que fueron directores de tránsito empezando desde hace 12 años Imaginen los que estuvieron con Honorio Galvis El que estuvieron con Iván Moreno Rojas Los que estuvieron con Lucho Cerrucho Y ahora este director de tránsito Porque le van a aplicar la acción de repetición A cada funcionario en promedio van a tener que darle 450 millones de pesos de indemnización A Sonia Oliveira, especialista en Derecho Público y Contratación Estatal El proceso se inició hace más de 18 años Mis poderantes fueron desvinculados de su cargo Para el cual habían concursado legalmente Posicionados en periodo de prueba Después de 17 años La actual Comisión Nacional de Servicio Civil Expidió la resolución 1141 de 10 de junio de 2014 Revocando esa suspensión Esos actos administrativos Por lo tanto cobró vigencia La lista de elegibles y los derechos de carrera de mis poderantes Tras una serie de delaciones del servicio civil Fallos, demandas y contrademandas De las partes involucradas Por fin esta semana la Corte Suprema de Justicia Decidió a ordenar el criterio De los 47 funcionarios Y es así como la Sala de Casación Civil De la Corte Suprema de Justicia El 14 de junio de 2017 Expidió segunda instancia Revocando la decisión de la primera instancia de Bucaramanga Ordenando a la Dirección de Tránsito de Bucaramanga Que dentro de los cinco días siguientes A la notificación de este fallo que tengo en mi mano Posicione y nombre a mis poderantes en el cargo Para el cual concursaron legalmente Y lo ganaron en francanil Pese a que se ordena el reintegro El proceso continúa en los estados judiciales Con la reclamación que subsiste De una indemnización y los retroactivos Producto de la vinculación Durante más de tres lustros Bueno increíble pero Van a tener que pagarle a esos funcionarios Porque los echaron sin justa causa No respetaron el proceso De la Comisión Nacional de Servicio Civil Quien también tienen que responder Y repito Rafael Horacio Núñez Miner Salas Parece que Samuel Anenas Guisa El que fue contralor de Santander El senoño de Oravellaneda Que hacía un programa aquí con José Luis Mendoza Cárdenas Y otros directores Incluyendo a Liliana Sarmiento La directora de tránsito La que es mujer Bueno no sé qué Del concejal Henry Gamboa Que creo que ya está en la cárcel Bueno Todos ellos van a tener que pagar Más de 21 mil 150 millones de pesos A cada funcionario 450 millones de pesos Claro que de eso les va a quedar No les queda toda la plata Porque la abogada No sé cómo negociaría Pero mínimo la abogada Tiene que ir por el 30% Porque la doctora Sonia Bella Sonia Bella Hizo un excelente trabajo Y logró Después de muchas Reposiciones Recursos Que interpusieron La parte civil De la dirección de tránsito Bucaramanga Pues de todas maneras Tienen que responder solidariamente Todos 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 Bueno saludos A esta hora A los televidentes Que están con nosotros Mi amigo Y profesor Emilio Gómez Gómez Que también está en la sintonía Quienes más están en la sintonía En Corbiandi En Girón Aunque estoy molesto Sí pero bueno Saludamos A los papás De Milena Rueda A Jeremías Y Amparito En Corbiandi 3 de Girón Que nos están sintonizando Muchas gracias Dios les pague También a todos los televidentes A Heriberto Mariscal De Tele San Gil Luis Heriberto Mariscal Está en sintonía En este instante Es de Tele San Gil Muchas gracias A este gran periodista De la provincia Guarantina Que está en sintonía Desde Impacto Con lo que me le la hora Al televisor Que pasó Se le olvidó Bueno Álvaro Quique Delgado Galvis También ya que me acordé De eso Pero veamos Entre Todas nuestras noticias Que debemos hacer Mañana Ir a comer al restaurante Mi viejo sazón Hoy El jardista Chuchito Rivera Estuvo En mi viejo sazón Fue personalmente A la carrera 22 685-1588 Es el teléfono Al que pueden llamarlo Al 315-432-6944 Mañana también Hay especialidades Y todos los días Pero mañana También hay corrientazo Que es lo rico De mi viejo sazón En mi viejo sazón Hay bagre frito Albóndiga Filete Pechuga Filete de cerdo Filete de róbalo Pollo sudado Pollo frito Hígado Carne sudada Pero usted que quiere Cacerito todo Hay delicias Y las especialidades El domingo Arroz mixto Pechuga a la plancha Bandeja paisa Pechuga a la guayana Arroz con pollo Champagne No me lo dices Que rico Bagre frito Claro que ya tienen Un poquitico más de valor Pero no es tan caro Aproveche entonces Para que coma Vea El mute santandereano Que me encanta Uf El domingo Con mi mute también ¿Cuánto vale? Con carne Yo la pedí Con carne asada No 6 mil ¿Y cuánto? Y 8 mil Imagínese usted No, eso es una delicia Sancocho de gallina Muy barato En mi viejo sazón Y esas son las especialidades Y esas sirven tanto Que con un solo plato Comen dos Imagínese usted Y hay persona Que es conchuda Almuerzos de 7 mil pesos ¿Dónde consiguen? En ninguna parte Y en mi viejo sazón El domicilio es gratis Y hay gente que pide Que dice que lo dejen En 5 mil pesos ¿Qué tal eso? No Eso ya Eso es mucha corronchería 6, 85, 15, 88 Para que usted pida Los domicilios Y que son gratis Desde la calle 56 Hasta la avenida La Rosita Y desde la carrera 27 Hasta la carrera 15 Después de ahí Le cobran 2 mil 500 pesos Muy barato también Porque en otros Un domicilio mínimo Le cobra 4 mil Seguimos Mire qué peligro ¿Usted pondría a sus hijos En manos de un desgraciado Miserable de estos Que como conductor Parece una bestia? Mire el conductor De esa buceta escolar La buceta escolar Es de placa SXT622 Díganme usted Díganme usted ¿Qué empresa trabaja? ¿Qué colegio le está trabajando? ¿Y a qué padres de familia? Porque este desgraciado Mire se metió Invadiendo la línea Avarilla Escuchemos lo que dice El reportero de impacto Nicole Porque doble línea Continúa Poniendo en riesgo La vida Y la integridad De los niños En peligro La integridad física De sus pasajeros Que son niños La placa es SXT622 Y pasa un señor policía Y no le dice Absolutamente nada Vemos Cómo corre peligro Mire viene ese bus Y le toca pararse ahí Porque no hay espacio Porque este sinvergüenza Impudente Hizo eso Que desgraciado Que miserable Poniendo la vida De los niños Mátese solo Pero no mate A los niños No ponga en riesgo La dice Imagina donde venga Una tractomula subiendo O que venga un bus O un vehículo Que no pueda frenar Y despicha A los niños Contra los otros carros Que están ahí Contra el otro bus Que está ahí Que miserable Eso no Eso tiene que sancionar Y ojalá De oficio Tiene que cogerlo El director de tránsito O el comandante de tránsito Y el comandante de policía Y hacerle partes Por todos lados Y al conductor De esa buseta Jamás Jamás volverlo a dejar conducir Porque si hizo eso Imagínense que otras embarradas Y que no lo hayan podido grabar Y que no hayan podido grabar los televidentes Bueno no se les olvide Que hay que ir a la estación De servicio La unión Porque en la estación De servicio La unión Usted consigue la gasolina Más barata Además usted Apoya impacto Porque los que apoyan impacto Van precisamente A la estación De servicio La unión A tanquear Siete mil novecientos noventa pesos La medida exacta Completa Correcta En la estación De servicio La unión Donde vamos a tanquear Todos los clubes De motos De carros De bicicletas Los taxistas Todo vamos a tanquear allá Carrera 17 Con calle 45 Esquina En Bucaramanga Ahí al lado Hay otra bomba Pero mire Yo le recomiendo Vaya porque la medida Es exacta Allí en la estación De servicio La unión Y en otras partes Deben ir a calibrar La señora secretaria Del interior de Bucaramanga Porque están robando Usted va a tanquear un galón Y le cobran Lo mismo que le cobran aquí O un poquitico más Pero no le están entregando Los cuatro litros Sino tres litros y medio O sea están robando Más de dos mil pesos En tanquear A cada persona Increíble Hay personas que se van Para otro lado a tanquear Pensando que van a ahorrar Pero que no van a ahorrar Sino van a perder ¿Por qué? Porque la gasolina No es exacta En otras estaciones De servicio Que yo me he dado cuenta Porque en la moto La llevo cero cero La llevo vacía Y allí La moto mía Le caben En la moto nueva Que tengo Le caben tres galones De gasolina nomás Y esos tres galones Cuando yo voy a echar Otra bomba En otra bomba No siquiera queda lleno El tanque Imagínese usted O sea que están robando O sea las cosas están mal Yo voy a hacer ejercicio De todo Porque yo tengo que defender A los motociclistas Automovilistas Seguimos en impacto En Bucaramanga En San Alonso En el barrio San Alonso Claro Vamos en la Ah no perdón Vamos en Florida Blanca Porque este video Registró la rotura De un tubo ¿En dónde? Esto es en el barrio En el puente Que comunica A Santa Elena A la Sierra y Barrio La Trinidad ¿Por qué se presentó La rotura de ese tubo? Pues porque Unos obreros Que tiene la alcaldía De Florida Blanca Un chorro de agua Que daba más de 15 metros Imagínese usted Un tubo madre El acueducto Más de 15 metros Vea Un obrero De los que están Pavimentando Por parte de la alcaldía De ese sector Pues no tuvieron cuidado No tuvieron precaución Y rompieron el tubo Lo malo es que Ese debilitamiento Pudo también haber afectado El puente De todas maneras Qué mal Que los amigos De la Secretaría de Infraestructura De Bucaramanga De Florida Blanca Perdón No le haya prestado atención A ese rotura del tubo En el puente Que comunica Santa Elena De la Sierra y la Trinidad Seguimos en mi pacto Rápido No se le olvide Que manejar Se le acaba el plazo O sea Habían unos plazos Para pagar el impuesto Departamental de vehículos ¿Cierto? Pero resulta Que como Ya se venció el plazo A usted le pueden clavar Una multa De 180 mil pesos Por eso Haga el trámite Haga Haga el trámite De pagar el impuesto Departamental De su moto De su carro Porque solamente hay Hasta el 30 de junio Con descuento O sea El 30 de junio Hay descuento Y se paga la tarifa Completica Normal Lo que vale el impuesto Ya sin descuento ¿No? Entonces ¿Qué pasa? Si usted ya espera El primero de julio Ya le aparece Una sanción De 180 mil pesos Más el impuesto Que debe pagar Y de pronto Le pueden dar Orden de captura A su vehículo Llame a manejar 683-2500 Porque recuerden Que todos los clientes Que tengan manejar La policía Asispol Vida Y otros El trámite es gratis Pero si no Ayúdenle Vaya a manejar Que allá le ayuden Y le dicen ¿Cómo puede pagar 683-2500 La energía en el impuesto? Y si usted no tiene tiempo Allá mismo Van Y le hacen El trámite por usted Santanderiana de cascos Le tiene el impermeable Los baúles Las defensas Las parrillas Para las motocicletas Porque ahorita Que está lloviendo tanto Hay que tener cuidado Que uno se resbala En la línea blanca Por eso Hay también Las parrillas Para la pulsa 135 Pulsar 200 CBF Kawasaki Honda Yamaha AKT De todas Estas son las parrillas Originales Originales No son hechizas Son originales Marca Armopar De mi amigo Gustavo Molina De Medellín Entonces Si usted necesita Los portalforjas Las defensas O las parrillas Para el baúl de la moto Y todos los accesorios En Forpla, Chipichape Y Santanderiana de cascos Carrera 18 Calle 48 Esquina En Bucaramanga Veamos ahora Como en Bucaramanga Dos motociclistas Esta mañana Resultaron muertos Porque El muchacho que conducía Siga Póngame el video Por favor El muchacho que conducía La motocicleta Usted no me escuchó Que yo dije que video El muchacho que conducía Ay señor El video por favor Si señora Tiene video Revise bien Hay video El muchacho que conducía La motocicleta Se llamaba Juan David Díaz Moreno De 22 años No se sabe Le decían el gordo No se sabe Si tiene antecedentes La policía Que voy a averiguarme Si tenía antecedentes Pero que hacían Dos muchachos En contravía A alta velocidad A esas horas De la madrugada Que hacían ahí Que hacían Y por qué Se metieron En contravía Perjudicando a un señor Que salía a trabajar Con su carrito Se dirigía A su empresa Y resulta Que el señor Resultó involucrado Y ahora con el carro Preso El carro En la fiscalía El proceso Grandísimo Va a pasar muchos años De que el carro Queda allá Y le echa La culpa De los muertos Cuando él No fue el culpable Los culpables El culpable Fue el motociclista Juan David Que se llamaba En vida Juan David ¿Qué? Ay señor Se me olvidó Juan David Díaz Moreno De 22 años Se metió en contravía Y a toda con la moto Uno no sabe Si era que Lo iba persiguiendo Si iba huyendo De alguien Lo cierto es Que quedó muertecito ahí Y el otro muchacho Que quedó herido Que era el conductor El parrillero Fue el que quedó Que quedó muerto Ahí de una Y él Conductor de la moto Juan David Lo llevaron para la clínica Pero en la clínica Lamentablemente falleció Falleció este muchacho El parrillero Pues no tenía Ningún documento De identificación Terrible ¿No? La irresponsabilidad Hay muchachos Sobre todo muchachos Que tienen Menos de 30 años Y hay unos cuchos también Que piensan Que es que a ellos Como cometen las embarradas Como se meten en contravía Como se meten por los andenes Nunca nadie los va a sancionar Y nadie le va a decir nada Y vea Todo marrano le llega A su diciembre Hicieron cuántas veces Esa contravención Cuántas veces Se metieron en contravía Y a mucha velocidad Con su moto Ah pensó que nunca Les pasaba nada Y vea Se perjudicaron ellos mismos Porque la familia Hoy está llorando La muerte de esos muchachos ¿Por qué? Porque pusieron en dolor A su familia Su familia creía Que ellos estaban haciendo Las cosas correctas Y quizás siempre Le inculcaron De que hicieran las cosas bien Pero lamentablemente Cometieron un error Porque quizás muchas veces Lo hacen Como muchos motociclistas Y murieron allá Muy mal Acabaron la moto Y la pierden también Y ahora tienen que pagar También el daño del carro Y al señor de carro Tienen que pagarle Un dineral también Grandísimo La familia La familia Tienen que responder Solidariamente Seguimos en impacto Este mensaje le interesa Usted apunte estos teléfonos Que están allá abajo 316-249-8777 Y los demás teléfonos Porque si usted está pagando Su casa al banco Le ayudan a reducir El tiempo de crédito De su vivienda Allá lo asesoran gratis Pregunte cómo En inmobiliaria El cacique Y también En el gimnasio Fitboard Le tiene la oportunidad De que usted Invierta bien La prima Porque la mega prima En el Fitboard Si rinde Si paga un trimestre El semestre Le dan 15 días gratis Y el mes Le sale en 56 mil pesos 56 mil Que no lo cansa A leer bien Bueno Si paga un semestre O seis meses El semestre El mes Le sale en 48 mil Y si paga un año El mes Le sale en 42 mil pesos Y le regalan Dos meses Ignacio Fitboard En la carrera 27 Con calle 32 Esquina Al lado del parque Los niños Saludos para Don Adolfo Valenzuela Para Anita Para Oscar Y todos los que En esta hora Nos están sintonizando Muchas gracias Saludos motero En Bucaramanga Los taxistas Usan Hacen lo que les da la gana Mire aquí Esto es lo que Les vamos a mostrar Fuera de eso Uno de ellos Parqueado al lado izquierdo Como si no le importara nada Solo cuando empecé a grabarlo Se movió Parqueados en todo el pare Y fuera de eso Uno de ellos Parqueado al lado izquierdo Como si no le importara nada Solo cuando empecé a grabarlo Se movió Parqueados en todo el pare Y fuera de eso Uno de ellos Parqueado al lado izquierdo Como si no le importara nada Solo cuando empecé a grabarlo Se movió Parqueados Que yo tenía la siguiente Bueno, ven aquí Bueno, ¿qué tal eso? ¿Usted cree que esa es la forma correcta Señores taxistas? ¿Usted taxista que hace las cosas bien? ¿Que es un señor Que es un verdadero profesional del volante? ¿A usted no le fastidia esta clase de gente? ¿Que esperando cola O haciendo cola para esperar pasajeros? Hombre, ¿por qué tienen que violar la norma de tránsito? ¿Por qué tienen que pararse justo en el pare? ¿Por qué tienen que invadir el carril de los demás vehículos? De la vuelta o quítese de ahí O vaya a buscar para otro lado Dios a usted no le va a dar comida Y siempre se hará un muerto de hambre Porque usted está quitándole el trabajo A los taxistas que actúan correctamente y honestamente Seguimos en impacto El Motor Test Buy Mañana hay lavadero de motos A ocho mil pesos No, mañana no es ocho mil Mañana crees un poquitico más Solo de lunes a viernes la promoción De lavado y polichado a ocho mil En la calle 48 con carrera 18 Más arriba del parque de la moto de la Concordia Está Motor Test Buy Y el distribuidor autorizado de Alúa Es este almacén que se encuentra En el centro comercial Bucacentro En el tercer piso Se llama Be Smart Solución Calle 33 18 36 Local 346 Y al lado de las seis cámaras y alarmas Encontrará todos los productos Además de una excelente atención Y buenos precios Saludo para doña Adriana Y lo mismo para Vanecita Que están en la sintonía en este momento Y les da soluciones Con la seguridad de las cámaras Los CCTV Y también los equipos de monitoreo y alarma En Bucaramanga Vea, estos tres Iban en una moto Tres Mira El de atrás iba sin casco Mire que ahí Cuente cómo se va bien Lo que pasa es que no lo pude tomar de lado Porque arrancara muy rápido Y yo iba en la moto Y no podía sacar el celular así Pero bueno Pero vea que hay tres El de camisa amarilla Que es el que va manejando la moto El de camisa Como de rayita rosadita O lila Y el del bus Y el del bus Bueno El chemise este Que iba de color azul Las placas de la moto DJP11E Ya las tiene tránsito Ya las tiene la policía Porque la próxima vez Que vuelvan a ver Ese motociclista Cometiendo Esa brutalidad Haciéndonos quedar mal Los motociclistas Lo van a partir Lo van a parar Ya tienen la orden Y ya José Velázquez Ya le pasó el reporte Porque yo soy bien sapo Bien sapo si soy Contra los que nos hacen quedar mal Porque por culpa De esos generados Es que a nosotros Los motociclistas No aprietan Y a la gente buena Que va a trabajar Y que cumple todas las normas Pero mire Que peligro Esta otra mula Una remula Pero que vamos Ah bueno Primero vamos No Ya las de clases de salsa Ya pasémoslas Pasémoslas solamente Una vez a la semana Pero ya Martín Cabo 318500 ¿Qué? Es el otro 318500 Bueno Martín Cabo 6386 Para que usted aprenda A bailar salsa Bachata Ritmos latinos Salsa social Salsa Caleña En fin Martín Cabo 70 mil pesos La mensualidad Y mi viejo Mi viejo Sazón La perrada de Pacho Doña Raquel Don Pachito Mariana Silvia Y por supuesto A doña Raquel Que también nos está Sintonizando Y le espera Que usted lo llame 634 07 54 O 635 89 69 O al WhatsApp Y celular 316 88 19 73 Para que pida Cualquiera de las especialidades De la perrada de Pacho Seguimos en impacto En plena autopista La 6A La 06A Yo le di la 06A Usted no la bajó No pero bueno Baje ahora la 06A Pero mire Esto ocurrió en la calle 56 Con carrera 35 Imagínese usted Que peligro Con este remula Haciendo la U Es una vieja O es un tipo Para mi que es una vieja Por la forma como condujo Pero vea Haciendo la U Y ahí No se debe hacer la U Tampoco Además mire Le quedó grande Pero miremos a ver Creo que es una mujer Ayúdenme usted A identificar Nicole Pero y la placa De la camioneta Se ve No Usted la alcanza a observar Ahí No descansó Pero mire Le quedó grande Hacer la U Y fuera de eso Invadió el carril Hizo giro prohibido Mejor dicho Hizo maniobra peligrosa Ahí le caben Cuatro multas Le caben a esa persona Según los agentes De tránsito Y el código nacional De tránsito O ley 1383 Y ley 769 Que metérsela con todas Un miserable de estos Que por no hacer las cosas correctas Hace lo más fácil Y vea Que peligro Ponen en peligro A los demás conductores De vehículos Y motocicletas Vea la motocicleta Que le tocó parar ahí Y vea Y pasar por el ladito Porque Desgraciado Que esta que hubiera echado Para mí Que es una mujer Porque eso no es un hombre La forma como conduce Ve Que terrible Que grave error Mi viejo sazón Mañana abre No se le olvide Que mi viejo sazón Le tiene a usted Todas las especialidades Mañana hay almuerzos corrientes Pero también hay especialidades Hay corrientazos Y hay todo lo que Si usted quiera rico Mi viejo sazón Mañana Ahí vea Inclusive hay esta Esta tremenda Cachama Es esta De más de Dos kilos Dos kilos Tenía ahí Y mire Se salía El plato Esa vaina grandísima ¿Y cuánto valía? Dos mil Veinticinco mil pesos O Esta carne oreada Tan deliciosa Blandita Pero bien oreada Lo típico santandereano O También El filete De róbalo O hígado Encebollado Usted que quiere En mi viejo sazón Todo es delicioso Ahí lo espera Doña Leidy Y don Andrés Jairo Andrés Y mi bella Sara Valentina 685-1588 O vaya directamente A la carrera 22 Con calle 49 Frente al parque De la Concordia Repito Mi viejo sazón Ahí estaremos En la 7 Claro ¿Dónde está? Es que ahí estaba No No, no En la 6A Perdón En la Claro que sí Bueno Seguimos en impacto Vamos a una pequeña pausa Y enseguida estamos con ustedes Dos al pecho Y uno arriba Saludo a Motero For Plus Fabricamos una gran variedad En artículos de innovación Y última línea En fibra de vidrio Tinas, jacuzzis Lavaderos Deslizadores Y maniquíes De todas las edades Y estilos Tipo europeo Somos una empresa líder En el mercado Visítenos en la avenida La Rosita 1815 For Plus Discoteca New York Sonido Luces Y videos Tipo concierto Animación Show ranchero Barranda vallenata Abierto todos los días Desde las 2 de la tarde Discoteca New York Donde la rumba No para Carrera 31 Número 33 25 Y calle 33 31 30 En la zona rosa De Bucaramanga Papi ¿Ya renovó el seguro Obligatorio En manejar limitada? No mi amor Cuidado papi Manejen seguros Con el grupo manejar Piedecuesta Estamos frente al parque Calle 10 Número 6 32 Segundo piso En Lebrija Carrera octava Con calle 13 A una cuadra del parque En Florida Blanca Carrera octava Número 865 Junto al tránsito En la cumbre Frente al tanque Esquina Cabecera Bucaramanga Carrera 29 Número 4808 Esquina Y en Girón Calle 28 Número 26 14 Más abajo Del parque de las nieves Renueve el seguro Obligatorio Y su run personalizado Gillo Manía Lo tiene todo Canchas sintéticas Y escuela de fútbol Con verdaderos profesionales Para educar A los futuros futbolistas Gimnasio funcional Training para cuidar su cuerpo Motoful y Serviteca Para mantener su vehículo Como le gusta Y la discoteca Offsite Para disfrutar De la rumba De Bucaramanga Gillo Manía For Plus Expertos en vivienda Cimentando vivienda Con compromiso constante Y calidad certificada En nuestro aniversario Número 25 Los invitamos Al evento Perimobiliaria E inicio oficial de obra Del proyecto Nuevo Ricaur Apartamentos De tres alcobas Y full acabados Excelente ubicación Sector de alta valorización Y un diseño Con una distribución De espacios única Visita nuestro centro De negocios Y apartamento modelo Te esperamos Saludos a esta hora Para la señora Smith En el restaurante El Ciruelo Kilómetro 8 Mañana vamos a estar Por allá Para ver el atardecer De Bucaramanga Tan bonito Desde el kilómetro 8 De la vía Cúcuta Que delicia Vea El taxista Miren el desorden Que siguen haciendo Los taxistas Miren usted Parqueados en plena Autopista Y a tres Miren es que yo No estoy diciendo mentiras Bajando antes de entrar Al viaducto García Cadena En la parada de Metrolínea Y uno dice Bueno Donde están los líderes De los taxistas Que pelean por los taxistas Peleen contra esos desordenados Esos desgraciados Que hacen los que les da la gana Miren identifiquen las placas Y si usted es el dueño De uno de estos carros Quíteselo a los conductores Porque gente con ganas De trabajar Y hacer las cosas bien Pero desgraciados Como estos No queremos ver en la ciudad Haciendo quedar mal A los profesionales Del volante Vea Tres Tres Nada más Increíble Y uno dice Donde están los policiales Y los agentes de tránsito Que cada rato la pasan Parando motos Y jodiendo a los motociclistas Ah no A esto no les hacen nada Que tal Hay que sancionarlos también Porque no solamente Contra los piratas Sino contra los que actúan Peor que los piratas Inclusive Giyomanía Es el sitio ideal En la carrera 17 Con calle 56 En Bucaramanga Dos cuadras abajo De San Andresito La isla Allá hay canchas sintéticas Para que organicen Los campeonatos de fútbol De su empresa Para que vaya a practicar O a ser recreativo No más A divertirse con sus compañeros Después de eso Hay bar Si usted ya después de jugar Le gusta la rumba Vaya porque hay bar Hay discoteca Hay eventos Hay gimnasio también Para que ustedes pongan forma Hay canchas sintéticas Torneos En la pasora de comidas Bueno hay de todo Hay lavadero De motos Lavadero De carros Cambio de aceite Todo Lo que usted quiera En Giyomanía Carrera 17 Con calle 56 En toda la esquina De Real de Minas Seguimos Veamos como En Bucaramanga No en Bucaramanga No Eso es en Suramérica Hay una bogotana Una colombiana Se llama Luna Aquí está Luna Luna es una muchacha Muy bonita Es una muchacha Que trabajaba como ejecutiva De una familia trabajadora Ella trabaja Para poder financiarse Su viaje En cada país Donde llega Pide trabajo En un restaurante Lo que sea Dice Tal vez la cilindrada De mi moto Sea pequeña Pero mi voluntad De viajar Y recorrer el mundo Es inmensa Puede que en ella No vaya muy rápido Pero es Que Nicol Ayúdeme Ayer Pero es que Vi tantas liebres Correr Sin sentido Que aprendí A ser Tortuga Y disfrutar El recorrido El paisaje Y todo lo que Me brinda la ruta Esa motico Pequeñita Es la que va a ella Mire ahí está Donde está En el parque Nacional Tierra del Fuego Eso es abajo Ya en lo último Del continente Donde prácticamente Se acaba la tierra De Suramérica La veía La patalla La república argentina Que dice que aquí Finaliza la ruta Número 3 En Buenos Aires Que está a 3 mil Y pico de kilómetros Ella lo hizo Se fue desde Bogotá En esa motico Atravesó Ecuador Perú Chile Llegó a Argentina Ya pasó por Bolivia Va por Uruguay Mire A la izquierda Ustedes ven Que es una pared de hielo Y una carretera destapada Es usted Ella no le importa el barro No le importa Y sola No viaja con nadie Viaja solita Pone su cámara En una piedra En alguna parte Y se toma la fotografía Mire esta otra fotografía También De esta hermosa Se llama Munque La página De Facebook Donde ella está Bueno Ella es Luna Vea la motico Cómo va recargada Y mire ella tan bonita Cuando creas en ti Ni el cielo Sería a tu límite Dice Esto creo que es en Chile Si no me equivoco Donde está Luna En el verano Aprovechando el verano austral Pero que bien Por esta colombiana Siga pasándome fotos Porque esta colombiana Luna Usted la puede encontrar En el Facebook Se llama Munque De Luna Biker Col Vea Aquí cuando está pasando Espere Devuelva la fotografía Porque ahí está pasando No es por la nieve Ni por el hielo Eso es un salar Un lago salado En Bolivia A casi 5 mil metros De altura 5 mil metros Sobre el nivel del mar Con mi moto He estado en lugares Que de ninguna otra manera Habría visitado Vea la motico Ahí carga la ropita Carga una carpa Carba los abrigos Bueno Todo para su motico Y ahí está Y la placa es moto colombiana Así bien Y esta es en Bolivia En uno de los salares Esta es una mujer berraca Que como buena colombiana Hace quedar mal Bien, muy bien Perdona Este género De aquí Es la última fotografía Que envío Porque está disfrutando De que cayó la nieve Y empezó a llegar el invierno Al sur del continente Seguimos Vamos con qué La unión estación de servicio En donde Para tanquear Usted necesita decir Que va de parte de impacto Y que apoya Que gracias por apoyar impacto Y ahí puede echar El gas Los taxistas Gasolina También pueden echar Pueden echar a CPM Los camiones O las camionetas Y vehículos Que vayan con la CPM Es más barato todo Y la gasolina Siete mil novecientos Noventa pesos Mientras en otra parte La gasolina más barata Queda de ocho mil quinientos Ocho mil trescientos Pero es que ya la medida Es exacta La extra va de diez mil novecientos En donde queda En la carrera diecisiete Con calles cuarenta y cinco En Bucaramanga Ahora sí Ahora otra cosa En Bucaramanga A propósito Dice que sigue La irresponsabilidad De los padres Mire por qué Esto nos lo dice Un televidente Que nos envió Esta fotografía En Ciudad Bolívar Más arriba De Real de Minas Dice Que sigue La irresponsabilidad De los padres Que ponen en riesgo La vida de sus hijos Esta foto la tomé Hoy en la tarde En la calle 61 Más arriba De Ciudad Bolívar ¿Qué tal eso? Sin casco Y fuera de eso Va atrás Y el niño no alcanza Dios mío Que proteja a esos niños Y a esas vías Y a esos padres de familia Irresponsables Con esa placa Esa moto INR32C Deberían quitarle A los niños El bienestar familiar Porque esta es prueba suficiente De que un padre de familia No merece Y no sabe cuidar a sus hijos No protege la vida Y eso Es un delito Y es un delito Además deben meter a la cárcel A un papá Que haga eso Y quitarle la moto también En Bucaramanga En la carrera 18 Entre calles 34 y 35 Un televidente Que se llama Wilmar Caballero Y Wilmar Caballero Nos mandó Un video Mira el video Este irresponsable ¿Qué es lo que dice? Andar nuevamente Porque Y ahora voy a hablar yo Este bus Contamina Y pasa frente a agentes De tránsito En la carrera 18 Entre calles 34 y 35 Nadie lo sanciona En cambio el alcalde Está pensando En implementar Otro día sin carro Y otro día sin moto ¿Cómo le parece a usted? Es lo que nos dice William Caballero Increíble pero es cierto Aquí quieren es montarla Pero día sin carro Y día sin moto No necesitamos Y los tontos O idiotas Que dicen que para controlar El medio ambiente No Que para ahí que contribuyamos Un poquitico al medio ambiente Contribuir al medio ambiente Es decirle a la autoridad De vea Sancione ese bus Sancione esa moto Sancione ese carro Sancione esa tractomula Que va contaminando Que va contaminando Eso es lo que debemos hacer O sancione A esos señores Que están botando basura En la calle O sancione A esas casas Los dueños de esa casa Que están echando La cañería Y las aguas sucias A la cañada A la quebrada A eso si debemos contribuir Con el medio ambiente Pero no llegan Y ponernos disque No Ah pues Con un día sin carro Y un día sin moto Entonces salvamos el planeta Son como tontos Así no son las cosas Hay que respetarnos Y decir las cosas bien Bueno seguimos En Bucaramanga eso pasó Ahora en video Estos tres ratas En un almacén de cabecera Robaron en un almacén de celulares Vea Escuchemos lo que dicen Aquí las personas Los tres son los que se vienen ¿Con quién habla usted? ¿Con quién habla usted? ¿Con quién hablo usted? ¿Cómo es que los tipos estos entran a robar los dos tipos y una vieja? Vea, estas son las fotos de los tipos que hacen eso. Bueno, y vea, este tipo que actúa como los delincuentes también, que es ofensivo. Miren que me gustaría verlo. Me gustaría ver a este tipo, tan loco Gutiérrez, que dice que si el sonido no le gusta de malas y fuera de eso, el sujeto es ofensivo. Muestrenme la cara del tipo, la cara del tan loco Gutiérrez, que para mí actúa igual que los ratas y como los delincuentes. Si no le gusta el programa, siga viendo novelitas gay, vea. Pero tápale la cara a la señora Córrala, porque la señora no tiene la culpa de que este sea un homosexual o algo, o jucarrón, como él dice. Porque vea, Álvaro Amorochio Ramírez también está en sintonía, Gabriel Hernández Jerez, Pablo Vargas Mejías, Marlenca Castillo, Nelson Mojica Jaime, bueno, todos los que ven el programa en este momento. ¿Quiénes le han dado a compartir al programa? Miguelito, hágame el favor rapidito. ¿Quiénes les han dado a compartir a impacto? El defensor de los motociclistas, dígalo rapidito, rapidito, rapidito. Porque estamos aquí, que nos saludamos y que seguimos con más noticias. ¿Quién? Yurley Mantilla, rápido. Arnoldo Guerrero. Háblele al micrófono, a mí no le escucho. Jazz Tejada. Viviana Naranjo, en México. Andrés Serrano, mi amigo Andresito, su mamita. Y por supuesto a don, a don, bueno, Daniel Serrano. ¿Osvaldo qué? Josma Alberto Medina. Angie Santiago Jaimes. Rapidito. Bueno, son muchas las personas, inclusive muchas personas están dando me gusta en este momento. Andrés Córdoba Cárdenas. Bueno, muchas personas que están viendo, muchas gracias, Dios les pague. ¿Qué tal ese tipo del tal loco Jaimes? Pobrecitos. Si le duele mucho, haga lo mismo que yo, no sea tonto. Usted ya creo que es un tipo que, si está con una mujer es para que no aparente que es un gay ni nada parecido. Sino que se porte como un varón y no siga ofendiendo. Porque me gustaría verlo, a ver si me dice las coras en la cara y que se me identifique el día que se me vea. A que me vea. A ver cuál de estos amiguitos le presento, Nicole. A ese tipo, ¿le presentamos este amiguito o este amiguito? ¿El izquierdo? Bueno, este, presentamos el izquierdo. Que también pegamos con ese porque somos entrenaditos, gracias a Dios. Y lo voy a ver. Sin cuchillo, sin arma. Si quiere arma, pues también cargamos la tatareta para hacer el atrolar. Si quiere, en una oreja y dejarlo sordo por lo menos. Pero si quiere que le muestre que es un varón, deje de ser ofensivo. Y a los varones se nos gusta que nos frenteen así. No que a través de un medio, como es, si usted haga esas cosas. Voy a verlo, a ver qué tan varón es miserable. José Duarte, Carmenza Gómez, también está en la sintonía. Jolaberto Medina Tarazona, en Piedecuestra, en los tres senores. Bien. Yolay Mantilla, Armando Guerrero, Viviana Naranjo, Andrés Ine Galeano. Vérez Corredor, Humberto Cuevas. Bueno, muchas, muchas personas. Wilmer Altías Maldonado, Henry Barreto Núñez. Diego Viteri, Elba Méndez Lachiqui, también está en sintonía. Jazz Tejada, Vanessa Escobar, Javier López, Leonor Chopper, Beltrán Tavera. Jesús Alirio Cosio, el Negro Cosio. Muy bien, en San Alonso. Voy a ir a almorzar pescado de mar y la delicia, o sea, paella. ¿En dónde? En el restaurante, el Negro Cosio. ¿Dónde queda? En la calle 20, con carreras 27 y 28. Subiendo a mano derecha, diagonal al gimnasio. Ahí está el Negro Cosio, el restaurante de la Comunidad Delicioso de Salud del Mar Chacón. También el médico loco de Bogotá, el doctor Eulegio Muñoz Cornejo, barlista, que también nos está sintonizando. También Jorge Hernández, Tato Prada, el señor Ventura y todos los que a esta hora nos están sintonizando. Muchas gracias. Armando Guerrero, Alirio Mantilla, presidentes renegados. Todos están en sintonía. Veamos a continuación cómo en Bucaramanga resultó herido un motociclista imprudente. ¿Por qué? Porque se comió el pare. ¿En dónde? En la carrera 23 con calle 24. Un audio horrible esa vaina, pero vea. El irrespeto de las normas de tránsito para algunos motociclistas como el que se mató esta mañana. Que se meten en contravía. Bueno, esto no iba en contravía, pero no alcanzo a ver esas letras grandes de pare que están en el piso y que están en la izquierda. Y sabiendo que si va por una carrera, hombre, tiene que hacer el pare. Pero lamentablemente no lo hizo. Se estrelló y ahora tiene que pagar el daño. La moto tiene que pagar el parte y además pagar el carro. ¿Por qué? Por remulas. Qué grave a esa hora. A mí no me gusta que mientras estoy en el programa me escriban mensajes al WhatsApp ni al Facebook. Por favor, no me molesten porque yo le debo a los televidentes que están escribiendo en dónde deben escribir. ¿Es en dónde? En compartir el programa y dentro del programa de hoy. Bloquéeme a ese tipo, hágame el favor. A la loca esa, que como que no le gusta y que le gusta ver novelitas gay. Y como está viendo un programa de hombres, se fastidia. El loco Gómez, ¿no es qué? Loca Gómez, ¿quién era eso? Mínimo, es loca. Bueno, sigamos. Vamos al... ¿A qué, Nicol? Fipor, no. Pero Fipor ya fuimos a hacer deporte hoy, ya nos entrenamos. Bueno, saludemos a los amigos que nos están sintonizando. Pero antes, vemos cómo un televidente ahora en plena calle, Juaco Rojas, nos veía cómo en la carrera 28 al lado de la clínica Chicamoncha, mire lo que se presenta. La entrada del parqueadero, por Dios. Y por allí no pasan las grúas de tránsito, no pasan los agentes de tránsito. Es que no deben pasar pitando y corriendo la gente, no. Deben pasar es con la libreta en mano, sancionando y dejándole el comparendo ahí encimita y mostrándole la foto para que le comprueben después que no vaya a decir que no es que tenía el carro. Pero vea, carros parqueados en la calle y parqueaderos es lo que hay ahí al lado. ¿Y por qué están haciendo esas cosas, hombre? Terrible. De TBC, de TBC, de TBC. Entonces, imagínense ustedes, ¿por qué no hacen las cosas correctas? Hay motociclistas como en la carrera 17 al lado de la bomba de la isla que prefieren parquear la moto ahí, pagarle 500 pesos al señor o mil pesos en vez de guardar la moto en el parqueadero diagonal que queda ahí. Y cuando pasan las grúas, las grúas todos los días saben, los agentes de tránsito, los de las grúas que deben pasar temprano para que hagan eso. Nicole, tenemos una nota, lo que respondió el director de tránsito, la que demandamos por WhatsApp, sobre el tema de los agentes de tránsito que fueron despedidos, de los agentes de tránsito y funcionarios que fueron 47 en la demanda que ganó la doctora Sonia Oliveira. Pero vea, ¿qué dijo el director de tránsito? ¿Cómo van a responder? El tipo se sale por la rama, dice que no conocía el caso, que estaba encerrado, que no conocían las cachas. En su mayoría, agentes de tránsito. Según el jefe de la dependencia municipal, no se ha podido notificar del fallo por cuanto se encontraba acudiendo a la situación del consejo. No obstante, confirmó la recepción de la decisión judicial, que será objeto de su parte motiva y resolutiva, de un análisis y valoración de su contenido argumentativo y los alcances de la determinación. Vamos ahora a reunirnos con el equipo jurídico. Yo he estado aquí dos días prácticamente en el consejo municipal, por lo tanto, me tengo que reunir con el equipo jurídico para poder tomar una decisión. Salomondón advirtió que el proceso viene desde hace varios años y compromete a por lo menos las últimas cinco administraciones de la dirección de tránsito de Bucaramanga, tiempo durante que se dilató por la falta de un pronunciamiento del servicio civil. Sé que esto viene del año 1998. Han abierto una serie de demandas. Algunos en la función pública hacen una demanda diciendo que el concurso de méritos que se abrió para ocupar cargos públicos no estaba bien. Luego volvieron otra vez a echarlo para atrás. Y a partir de ahí, sé que hasta el año 2014 ya había la orden para reintegrar a estas personas. Entonces, lo que estamos analizando es por qué en esa época no se cumplió a cabalidad con la orden que daba el mismo juez. Y esa es parte del análisis que estamos haciendo. En los últimos días, la dirección de tránsito ha recibido decisiones adversas, como la reintegración del secretario general, los 47 funcionarios y la caducidad y prescripción de miles de comparendos. ¡Qué bien! Pero van a tener que responder todos de su propio bolsillo. Miller Sala, Rafael Horacio Núñez, Liliana Sarmiento, el señor Avellaneda, Jorge Enrique Avellaneda y todos los que fueron directores de tránsito desde hace más o menos 20 años, que es que tienen ese problema donde echaron esos y no respetaron los lineamientos de la carrera administrativa y la Comisión del Servicio Civil. Atención que se acaban de robar una bicicleta. La persona que sepa del paradero de esta bicicleta, mire, esa bicicleta le fue hurtada a un integrante de Ciclopingo, fue robada en el parqueadero del edificio ubicado en la carrera 28, 54, 27. La bicicleta está reportada y tiene una ubicación satelital. Donde lleguen a pillar a alguien con esa bicicleta, lo van a echar a la cárcel y lo meten por el delito de resentación seis años. La bicicleta es marca Scott Genius, 750, RIN 10, 29, talla L. La colaboración es importante para que usted le envíen a la policía dónde está esa bicicleta o que la dejen en el mismo edificio donde fue robada, porque se van a meter en problemas. Ya nos van a mandar el video de los ratas, estamos mirando el video. También saludamos a la profesora Mireya que nos está sintonizando, profesora Mireya en Florida Blanca, un placer. Y hace rato que no se comunicaba. Saludamos también a esta hora a don Miguel. Don Miguel de MotoGS, que es de Bucaramanga creo, que está viajando por Sudamérica o viajó por Sudamérica. Evelio Prada también nos está sintonizando. Pero esto no es para, no me molesten por mensajes de WhatsApp, por favor, que yo no tengo porque esta vaina no es para, esto es para recibir. Por el WhatsApp puede mandar fotos, videos de accidentes o ratas o abusos de autoridad, lo demás no me interesa. Si me siguen mandando los bloqueos, la verdad que sí. Bueno. A esta hora, bueno. ¿Qué me decían? Bueno, el Consejo de Bucaramanga quedó muy mal, los concejales. Claro que no todos son porquerías, no todos son malos. Hay unos que sí son buenos. Pero la mayoría de las concejales, las tres viejas se rajaron porque no sirven ni para lo que sirven esto de los hombres. Nada. Malas las concejales. Y concejales como John Pinzón, como es que llaman, del hijo de Chichol y Morada, como Henry Gamboa y otros que no sirvieron para un carajo. Concejales calientasilla, nada más que ni siquiera hablan en un debate y que cuando hablan hacen como las bacalas. Hágale. Se entregaron los resultados del Consejo Cómo Vamos en el que evaluaron el desempeño de los concejales en dos dimensiones. El primero, puntualidad, mantenimiento de quórum y la permanencia. El segundo, el control político en el que la mayoría obtuvieron bajo desempeño. La agenda de las sesiones se anuncia con muy poca antelación. Entonces, los concejales no tienen tiempo de preparar el tema adecuadamente. Obviamente, en el reglamento interno del Consejo dice que la mesa directiva puede citar a sesión con una hora de antelación. Entonces, obviamente, los concejales no tienen tiempo para preparar sus intervenciones. Lo otro también que puede ocurrir, y nosotros ayer mostramos una parte de la investigación en ese sentido, y es que las unidades de apoyo con las que cuentan los concejales tal vez no son las más idóneas para que ellos puedan hacer un trabajo adecuado. Bueno, ha sido una tendencia tradicional que la gente se aleje de la política. El ciudadano tiende a decir, la política no es conmigo. Y la política es un espacio de corresponsabilidad de todos los miembros de un país. Entonces, este tipo de experiencias, de seguimiento, lo que hacen es estimular a los... a quienes cumplen funciones públicas, en este caso los concejales que son electos y cumplen una función pública y para lo cual se le paga con fondos públicos, sientan una posibilidad de autorregularse, de revisarse y de sentir que puede haber una serie de presiones de la sociedad más allá del voto. Igualmente, las investigadoras del proyecto Como Vamos realizaron recomendaciones al Consejo de Bucaramanga para que estos indicadores, como el control político, aumenten. Aumentar también el número de debates de control político, es decir, porque no todas las sesiones se destinaron a esa función que es fundamental de los concejales, sino a otras cosas. Entonces, eso corresponde a la junta directiva del consejo y es programar ese tipo de debates. Lo otro es mejorar también en las conclusiones de los debates, o sea, la idea, el ideal sería que los debates siempre sean unas conclusiones claras, que se establezcan plazos, personas responsables y eso facilita el seguimiento de muchas cosas. Durante la investigación fueron tenidos en cuenta trabajos de campo, análisis de publicaciones de la página web, el sistema integrado de empleo público y el sistema electrónico de contratación. Bueno, ¿quiénes son los peores y mejores concejales? Ya ustedes saben quiénes son. Saludos para el Gato Félix, para don Luis Músico, quien nos había dicho cuáles son los malos y peores concejales, para Brainer, para Adrián Abreu, director de una importante empresa productora de televisión, John Edison Aguilar, también que nos quedamos de llevar la moto mañana, para Jorge Rueda, el conductor de vehículos, para Pepito Pérez, para el agente de tránsito, Cristian Jaimes, Chayán, que está feliz porque tienen que reintegrarlo y tienen que pagarle 450 millones de pesos. Pero claro que toda la plata no le va a llegar, porque tienen que darle la abogada, el excelente trabajo que hizo esa abogada experta en Derecho Administrativo. Saluda al ingeniero Luis Aurelio Prada de Químicos y Sabores, quien los invita para que si usted es hombre y le gustan los buenos perfumes, las versiones famosas de los perfumes, vaya a la perfumería, la calle 33, 26, 94, junto al semáforo de la 27. Y también, para que si a usted le gusta, como Nicole, el Paris Hilton, que le gusta también, bueno, vaya, las versiones de esos perfumes espectaculares, deliciosos, porque son originales, ¿por qué razón? Son tipo original, ¿por qué razón? Porque utilizan las esencias básicas y no lo diluyen, además ellos son distribuidores, por eso otras perfumerías, usted compra, es como si estuviera comprando alcohol, pero no un buen perfume. También saludos a Manuel en San Antonio de Tachira, a Susana Archira de Manejar, y no se les olvide, ¿no? Nicole, lo tenemos lo de manejar, lo de el impuesto, el impuesto departamental de vehículos ya tiene fecha límite hasta el 30, yo no pagué, tenía plazo, ah no, sí, yo tengo plazo hasta el 30, porque hasta el 30 de junio tenemos la oportunidad de pagar sin sanciones, 685-2500, yo voy a ir, 683-2500, voy a ir a manejar mañana, porque quiero pagar antes, ya las fechas se vencieron las fechas de las placas, y si usted no paga un impuesto que solamente le va a valer por ahí 150 mil o 200 mil pesos, va a tener que pagar, además de ese impuesto, una multa de 180 mil pesos, por eso es bueno que vence el plazo para pagar los impuestos de su vehículo sin interés y sin sanción, recuerde, paga impuestos su vehículo a través del grupo Manejar, llámenos, 683-2500, maneje seguro, maneje con… Ahora sí, Nicole, las lluvias en Bucaramanga estos días han estado fuertes, sobre todo la del miércoles fue la del jueves, terrible, que duró tres horas la lluvia, ¿qué dice el IDEAN y qué dicen los expertos, cómo va a estar el sistema de lluvias el fin de semana en Colombia? Sí, efectivamente, ayer sobre las 10 de la mañana en el área metropolitana hubo unas lluvias copiosas en todo el área, los afluentes del río de Oro, pues de cierta manera estuvieron bastante cargados y la afectación se dio allí en el sector de Gallineral y 5 de enero, pero parte también de esa afectación se dio producto de una obra que está haciendo el EMPAS sobre la margen occidental del mismo río, donde está instalando la red de alcantarillado que posteriormente va a llegar a la planta de tratamiento San Marino, pues ya se habló directamente con el EMPAS, con el interventor y él va a hacer el llamamiento al contratista para hacer la recuperación del canal y de tal manera que permita que el río tenga mayor fluidez y no afecte a estas familias. Se llegó a la cota máxima de inundación sobre el sector, no hubo inundación, sencillamente se hizo el alistamiento con los órganos del Sistema Municipal de Gestión de Riesgo, estuvo la Defensa Civil, Ponalzar, atentos a en algún momento poder llegar a evacuar más o menos. Bueno, hay que estar atentos, ¿no?, porque en el río de Oro hay mucha gente que está viviendo en la orilla del río. Saludos en Estados Unidos para César García, mi gran amigo Biker, que está sintonizándonos, Quique Esquivel en Ciudad de México, Zuni Pacheco también en Ciudad de México está en la sintonía, y Diego Viteri en Ecuador, muchas gracias, también Jairo Andrés Falcón, José Duarte, que le han dado compartir impacto, por supuesto la hermosa Lady, la esposa de Jairo Andrés, Alirio Rugele Martínez, Marcos Perales, ah, Marcos Perales, bien, Marquitos, también para José Leonardo Tolosa, el ingeniero de Homas y Aceros Tolosa, Viviana Naranco, Brian Méndez, Jorge Alberto Medina Tarazona, y quienes han dado me gusta, Yuley Mantilla, Armando Guerrero, Jazz Tejada, Andrés Ine Galeano, Bere Corredor, Humberto Cuevas, quienes han dado me gusta impacto, rapidito así, Mauricio Rueda, Oscar Prada, Manny Feleima, Sergio Andrés, Diego Plata, Alirio Rugelez, Vivian de Vega, Humberto Zamora, Cris Helves, Octavio Mesa, Joana Aguilar, Iván Gómez, Consuelo Bayona, Diego Bonilla, Sandra Pineda, Jairo Muñoz, Nelson Jaimes, Hernando Barroso, Miriam Rodríguez, Luis Biancha, Pedro García, Antonio Quijano, y todos los que les han dado compartir impacto, el defensor de la familia del transporte, Nicole Chacón, Miguel Chávez, en la parte de emisión y control máster de sonido y redes sociales, Juan David Rojas y José Velázquez Pereira, en la dirección general les deseamos feliz de semana, vayamos a orar, a buscar al Señor, capacitémonos en la Biblia, vayamos cualquiera que sea nuestra creencia, católicos o cristianos, pero escuchemos la palabra de Dios y comportamos y hagamos las cosas correctamente, dos al pecho, uno arriba, saludo Motero y dele compartir a Impacto en su Facebook, chao. Aquí termina Impacto, el magazín de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista, director José Velázquez Pereira.